hola capricornio vamos a ver qué energía se está moviendo para ti en esta semana capricornio qué energía se están movilizando para ti en esta semana que tienen los seres de luz guías y maestros para ti toma aquello que resuene contigo lo que no déjalo fluir recuerda que es una mega energía y puede ser que resuene contigo como que no mis lecturas no tienen fecha de caducidad el día que llegaste aquí fue fuiste guiado divinamente para escuchar el mensaje que dios tiene para ti capricornio y comenzamos con la carta de el águila dios el universo te está diciendo que veas las situaciones desde una posición mucho más alta desde una posición mucho más alta que no te centres ni te concentre en los cuerpos los cuervos son los únicos que persiguen al águila para picotear lo para tratar de quitar su poder entonces tú eres quien eliges si permites que esas personas te quiten el poder o comienza a elevar tu energía comienza a elevar tu punto de vista comienza a elevarte y qué es lo que sucede con el águila que cuando los cuervos lo están picoteando el sigue subiendo 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 porque es el único animal que puede subir a las alturas de un jet y él sigue subiendo elevando se elevando se creciendo elevando se y viendo desde un punto mucho más alto y no permite que los cuervos le sigan picoteando. Así que no permitas que esas personas derramen su veneno hacia ti. No permitas que esas circunstancias te sigan afectando. El águila no le devuelve ojo por ojo a los cuervos. No, el águila sigue subiendo hacia arriba. ¿Y qué es lo que sucede? Que los cuervos siguen detrás de él, siguen detrás de él. Pero cuando él está en su máxima altura, los cuervos comienzan a perder su poder, comienzan a perder su oxígeno y caen al vacío. Así que deja que tus enemigos hagan lo que les dé la gana. Deja que las personas envidiosas, que las personas que no aporten nada a tu vida, que hagan lo que les dé la gana. Y tú no reacciones a sus provocaciones. Y toma la actitud del águila. De comenzar a ver desde arriba, desde lo más alto, qué es lo que te conviene y lo que no te conviene. Dice que te concentres en tus sueños. El arcángel Rafael está trabajando en ti, que es el momento de sanar. Te va a llegar información para sanarte espiritualmente, para sanar tu corazón, sanarte de muchas heridas que has venido acarreando por mucho tiempo y que concentres tu ser con buenas energías. Que protejas tus energías. Y me encanta porque esta vibración, al tú tomar esta decisión de no hacerle caso a esas personas malintencionadas, esas personas que no aportan nada a tu vida, tú vas a estar vibrando alto, total y completamente. ¿Ok? El arcángel Rafael, pídele en esta semana que sane tu corazón, que sane tus heridas, que sane esas frustraciones, ese temor que sane tu corazón, también pídele al arcángel Metatron. ¿Ok? Que te ayude a sanar tu niño interior. El arcángel Metatron es el que trabaja con los niños, con ese sentimiento de los niños índigos, niños cristales. Así que pídele a estos dos poderosos arcángeles para tu sanación y puedas soltar esa situación en la que te encuentras en este momento. Veo aquí que le están diciéndote los guías que le pongas pasión, que le pongas fuego a esos sueños. que saques ese poder que hay en ti, que sigas hacia adelante, que equilibres tus, que equilibres tus emociones es sacando ese poder que hay en ti. Ese poder a enfrentar la vida. Ese poder que te protege la sangre de Cristo, poniéndole pasión a lo que realmente merece tu energía. Dice que mantengas tus pies sobre la tierra. Dicen que mantengas tus pies sobre la tierra. ¿Y qué es lo que Capricornio no está viendo en estos momentos? ¿Qué es lo que Capricornio no está viendo en estos momentos? Que estás creciendo en la situación que estás viviendo en estos momentos con sabiduría, con entendimiento, con amor, que todo lo que estás viviendo era necesario para tu evolución y tu trascendencia. ¿Ok? Y que aceptes esa situación. Por eso el águila que te dicen, míralo desde arriba, desde lo más alto, para que seas objetivo y seas justo o justa en las decisiones que debes tomar en los próximos días. Desde la conciencia, desde tu ser, desde tu ser crístico, desde tu ser espiritual. ¿Ok? Por eso es importante que le pidas al arcángel Rafael y al arcángel Metatron que intercedan por ti y que te ayuden a sanar tu corazón para que puedas ver de una perspectiva mucho más clara, mucho más honesta, mucho más justa y compasiva a todos los involucrados en la situación que estás viviendo en estos momentos Capricornio. Inclusive en tu área laboral porque me están marcando mucho tu área laboral y dice ponle pasión a tus sueños. ¿Qué es lo que Capricornio quiere manifestar? ¿Qué es lo que realmente Capricornio quiere lograr en su vida? ¿Ok? Dice que va a llegar a armonía a tu vida. Te va a llegar al conectar con tu lado espiritual, con ese yo superior, con ese yo superior, te va a llegar las respuestas que andabas buscando. ¿Ok? Hay romance, va a llegar una pareja ideal, es persona especial, me gusta decir persona especial porque pareja puede ser un poco controversial porque necesitamos personas sanas, que hayan sanado, que estén haciendo su proceso de sanación igual que tú. ¿Para qué? Para que sean dos adultos que se complementen, no sean dos niños que entren en guerra y esta relación que va a llegar para ti, una relación nueva para los que estén solteros o solteras o los que estén ahí decidiéndose entre dos personas, esa relación va a ser una relación armoniosa, de sabiduría, con entendimiento, va a haber mucho amor, va a haber mucha compasión, van a crecer juntos en el proceso. Dice, te llega la armonía, la paz, la tranquilidad porque vas a conectar con tu ser y te sale pedir y recibirás. Por eso es importante que le pidas al arcángel Rafael y a Metatron que te ayuden a sanar y pídele a Dios lo que realmente deseas. Dios sabe lo que tú quieres y lo que está alojado en tu corazón, pero Él simplemente quieres que tú hagas esa conexión con Él, el sentirse importante en tu vida, sentir que tú realmente tienes la certeza de que Él puede trabajar a tu favor en lo que tú quieres manifestar. Viene manifestación pura para ti al hacer este trabajo de sanación tu niño interior, sanar, soltar esas cargas, pero con los pies bien puestos en la tierra. Capricornio saber como signo de tierra que tiene que estar bien engranado a la madre tierra que tiene que estar bien puesta y bien seguro segura de lo que realmente quiere en su vida y la transformación va a llegar a tu vida, la manifestación de ese sueño que quieres materializar, emprender, promoción en ese lugar de empleo, se ve muy bien afectado, pero desde la conciencia, desde una perspectiva, si no te dan esa promoción no pasa nada, es que hay algo mejor para ti y cuando lo comprendes desde el amor, desde ese plano, vas a comenzar a ver la verdadera cara de lo que estás viviendo, hay relación nueva para los que están solteros, esa relación que habías esperado y habías soñado por mucho tiempo, ok, así que se ve muy bien, pero que no prestes atención a las habladurías, no prestes atención a los ataques por otras personas, esas larvas y gusanos y vampiros energéticos, que no prestes atención porque tú vales mucho más que eso, cuando nos prestamos a los bochinches, a los dime y direte, abrimos una ventana de, abrimos una ventana y lo que hacemos es bajar nuestras energías y entonces bloqueamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, entonces vienen grandes bendiciones para ti, desde la madurez, desde el entendimiento, te vas a lanzar a cosas nuevas, dice que dejes de procrastinarte, que es momento de moverte, que tienes un mundo lleno de posibilidades para ti, pero muchas veces tú mismo o tú misma eres quien te bloqueas con esos pensamientos de miedo y es momento de soltar, de compartir el amor, de compartir la abundancia, de darte total y completamente hacia los demás y lo vas a hacer desde tu centro espiritual, desde esa conexión única y dejando atrás todas esas sombras del pasado y vas a florecer, vas a florecer, vas a activar la energía vital, esa energía de Dios, el universo, la divinidad como tú quieras llamarle y me sale la carta de los enamorados nuevamente y esto es una carta muy poderosa porque no solamente te habla del amor de esa personita especial que ya te dije que te va a llegar porque aquí aquí no salió, ok, también, así que si estás esperando esa relación mágica en tu vida, te va a llegar, en los próximos días, en los próximos meses, te va a llegar, me atrevería a decir que para fin de año vas a terminar en pareja, ok, pero esto es una carta que también nos habla de sanar nuestro niño interior porque si te fijas en el corazón hay dos niños que se miran y los demás son nuestro espejo, entonces dice mírate tú con compasión, con amor, por eso al principio te salió sanar el arcángel Metatron, ayudarte a sanar tu niño interior porque si sanas tu niño interior te abres al amor, no te niegues la oportunidad del amor porque cuando decimos pasamos un desacierto en alguna relación y decimos no, yo no creo más en el amor, no, yo mejor me quedo sola y sigo andando, yo no necesito a nadie, eso es mentira, todos necesitamos de todo, simplemente tienes que sanar tu corazón y abrirte al amor, ¿por qué? porque Dios es amor y tú provienes de la fuente de amor y si te niegas al amor va a haber una área de tu vida que siempre va a estar en controversia y eso no es equilibrio y balance, así que debes abrirte nuevamente y confiar en el amor porque el amor eres tú, entonces si no crees en el amor estás dudando de ti, estás bloqueando, te estás bloqueando tus capacidades, tu creatividad, te estás bloqueando el ser que tú eres. Vamos a ver qué más tienen los guías y seres de luz para ti, Capricornio. Es una tirada muy hermosa para ti, muy potente, muy directa y fuerte también. Vamos a ver dice que es momento que salgas de la zona de confort que tú eliges las batallas, tú eliges quien entra a tu corazón y quien no, por eso te salió la carta del águila que te dice vuela alto para que puedas ver de una manera justa, compasiva, ok, justa y compasiva en esa área, sal de la zona de confort, debes balancear y equilibrar el chakra número 2 y el chakra número 7 que es el chakra corona. Nosotros somos un árbol invertido y lo he dicho muchísimas veces, ok, nuestras raíces están en nuestro chakra corona en la coronilla y se conecta con Dios el universo la divinidad. El chakra número 2 es el chakra de la creatividad y si estás bloqueado en el amor y si estás bloqueado sexualmente tu creatividad está bloqueada. Entonces, si no crees en ti, si no te amas a ti, tu creatividad está bloqueada y por eso tus proyectos, tus anhelos de seguir adelante están bloqueados en este momento ¿por qué? Porque debes trabajar tu amor propio, debes sanar tu niño interior, dile a tu niño interior, que en esa conversación con él y dile ya, tranquilo, tranquila porque yo como adulto te voy a suplir lo que mamá y papá no nos pudieron dar pero yo soy el adulto, ahora yo soy mamá y ahora yo soy papá, yo te cuido, yo te protejo y me cuido de esas habladurías, me cuido de esos gusanos y larvas energéticos, de esos vampiros energéticos y me muevo en el amor, me amo y me acepto tal y como soy, yo me amo y me respeto, yo me valoro y eliges tus batallas, tú eres quien eliges, quien entra a tu vida y quien no, tú eres quien eliges si eso te afecta o no te afecta, tú eres quien abre la puerta, eres quien abre la puerta a dejar entrar o salir, entonces, saca todo eso que no te suma, que no te resta y sé muy cuidadoso, muy cuidadoso, muy sabio a quien dejas entrar a tu entorno, ten mucho cuidado con quien te acuestas, ¿por qué? porque hacemos cargas energéticas, entonces, vas a estar cargando, si es una persona promiscua, vas a estar cargando con todas esas energías de esa otra persona y con las que esa persona estuvo también, entonces, tienes que entonces hacer un proceso de limpiezas energéticas para liberarte de todas esas otras cargas también, por eso te están pidiendo equilibrar o balancearte porque estuviste con una persona infiel, estuviste con una persona o estás con una persona infiel, una persona que le gusta estar con muchas personas o a ti te gusta estar con muchas personas, ¿ves? entonces, ¿qué es lo que hace? es cargarte de energías que muchas veces no están balanceadas en cuando comienzas a ver que en tus finanzas no te va bien, que en las relaciones no te va bien, que en lo profesional no te va bien, en la salud no te va bien, pues entonces hay que ver con quién yo me uní y hacer un acto para limpiarnos de esas energías que hemos adquirido a través del sexo, ¿ok? vamos a ver qué más tienen los guías para ti, dice que estás en una encrucijada, esto me habla de una persona que está entre dos, aquí hay infidelidad, entonces estás en una encrucijada con quién te quedas o con quién te mueves, me lo están reflejando más en esa área amorosa, ¿ok? y dice que regreses a tu centro para que puedas tener la respuesta adecuada y que te liberes de todas esas cargas y que comienzas y que hay que dar para recibir, no puede ser dame, 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 también hay que dar para recibir y abrirte a recibir porque eres merecedor o merecedora, y posiblemente eres quien da, 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 no te abres a recibir y para ver ese intercambio hay que aprender a recibir, entonces soy merecedor, recibo y doy, entonces se mueve la energía de la prosperidad y la abundancia, se mueven todas las energías, pero mientras sea desequilibrado, pues hay una parte de tu vida que siempre va a estar afectada, así que observa muy bien qué área de tu vida está afectada en estos momentos y coméntamelo aquí, Capricornio, eres merecedor no sé por qué te niegas a no recibir, por eso es que te están diciendo que debes sanar tu niño interior porque te sentiste abandonado, te sentiste que no merecías que no merecías nada porque fuiste humillado muchas veces en tu niñez, entonces siento que yo no merezco, yo mismo me boicoteo, yo mismo me procrastino porque yo siento que no lo merezco y eres una persona muy inteligente, muy capaz, pero tú mismo, tú misma te estás bloqueando a las bendiciones que Dios tiene para ti, por eso te dice vuela alto como el águila para que puedas ver de una perspectiva mucho más justa y compasiva, compasivo contigo y justo contigo también al igual que con los demás, yo soy el ángel que desciende cuando estás curando todas las heridas de tu pasado, respira por fin, estás libre y vuela hacia algo nuevo, realmente nuevo, el cielo te da valor y libertad, más propicio no podía ser, más propicio Capricornio no podía ser, ten la valentía, no tengas miedo, suelte esos miedos, esas angustias, ábrete al amor, ábrete al amor y vas a sentir la libertad más plena y más hermosa que jamás había sentido, suelte el pasado que ya no es parte de tu presente, suelta esa persona que no te valora, que no te respetas y que estás en dos aguas, estás en dos caminos, entonces es momento de soltar todo eso, para qué, para la recompensa que viene con esa persona que sí te va a valorar, que va a estar vibrando a tu mismo nivel y que ambos van a trabajar para crecer juntos, para crecer juntos. Capricornio, eso ha sido el mensaje para ti, gracias por ser y estar, un abrazo con alas, no te olvides de suscribirte, dejármelo en los comentarios si te resonó y compartir con otros, me ayudas muchísimo si compartes, gracias, hasta la próxima, chao, chao ¡Gracias!